Gracias. Bueno, buenas tardes. Si les parece, como ya estamos todos, vamos a dar comienzo al pleno del día 20 de enero de 2016. Pero antes tiene la palabra el señor secretario Pedro Bocos. Sí, como se acordó en la sesión reinaria, ha habido un cambio de vocales en el Grupo Socialista. Elena y yo pasan a ser la titular y Luis Martín de la Sierra ha dejado de serlo. Se nombran también suplentes, pero bueno, no vamos a decirlo, no. Solamente es el cambio ese de Elena por Luis Martín de la Sierra. Muchas gracias. El primer punto del orden del día es aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2015 por el pleno de la Junta de Distrito. Hemos visto que había unos errores que ya han rectificado. ¿Y hay algo más referente al acta? ¿Ninguna intervención? Pues damos paso a aprobar el acta. ¿Votos a favor? Bueno, no están ya por una inmanididad. Pasamos al segundo punto. El segundo punto es el informe sobre el concurso del cante flamenco Silla de Oro 2016 en la Fortuna. Como todos ya conocen, el cante de la silla flamenco de la silla de oro es algo que la Fortuna lleva haciendo 23 años y este es un año más el que se lleva a cabo. Esto lo organiza la Asociación Cultural de Cante de Jondo. Ayer se hizo la presentación del concurso y la próxima semana en la que se llevará este concurso empezará el martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de enero. Quiero decirle que serán a partir de las ocho horas y luego el día sábado 30 de enero será la final del concurso en la cual pues ahí ya será entrega de los premios de los clasificados. ¿Alguna pregunta referente a esto? Señor López. Ah, es que no lo había visto. Señor Rococo. Sí, señora Nicó. El Partido Popular ha presentado hoy una moción que no se puede debatir en este pleno porque no cumple con el carácter de urgencia porque habrá que presentarle el día anterior para que tuviese el carácter de urgencia y cumpliese. Pero sí que nos gustaría saber, porque en esa moción nos hacemos eco de que ayer hubo una queja pública del representante de la Asociación Cultural que organiza el evento en el que decía que seguramente no volviese a celebrarse la silla de oro en el barrio de la Fortuna. Un poco en esa moción lo que perseguíamos era el apoyo institucional y buscar el apoyo de todas las fuerzas políticas, ya se debatirá en el próximo pleno que se celebre. Pero sí que nos gustaría que con este carácter informativo nos indicase o nos justificase el por qué este señor ha dicho eso en público. Porque, claro, exactamente nos resultó sorprendente que dijese que no tenía el apoyo institucional, que incluso notaba una falta de cariño y que no se creía en este proyecto en la Junta de Distrito. No sé si el resto de los grupos querrán saber la misma información o no sé qué preguntarán, pero fundamentalmente que nos aclarase su postura como presidenta de la Junta. Señor López. Buenas tardes a todos. En primer lugar, a los vecinos que nos hemos visto, feliz año a todos. Mi pregunta se iba un poco en línea con respecto a lo de ayer, porque nos quedamos fondamente preocupados por lo que escuchamos. Ha dicho usted veintitantos años este concurso aquí en el barrio de la Fortuna. Y la verdad es que sería una pena que ante el anuncio, por no decir otra cosa, se perdiera ese concurso que al final es un referente del flamenco a nivel nacional. Mi pregunta es un poquito más específica y es si usted tiene los datos y nos puede desglosar aquí de qué subvención se da o qué parte económica conlleva este concurso. Desde la presentación de ayer hasta el próximo sábado, que será este sábado no, sino el siguiente sábado, el día 30, que será la final. Entonces, si nos puede un poco desglosar la cuantía económica del concurso. Y para mí, pues, muy importante esa moción que se va a presentar el siguiente pleno. Creo que es importante que los grupos políticos que estamos aquí mostremos nuestro apoyo político. No sé si será apoyo institucional. Eso ya lo decía el Gobierno, que al final sé que tiene el boli y es el que firma. Pero, por la parte de mi grupo, por la parte de Unión por la GANES, desde luego apoyaremos que este concurso Silla de Oro siga en el barrio de la Fortuna y siga siendo un referente, por supuesto, a nivel nacional. Muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, decir que… Ah, es que no te había visto. Señora Martínez. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, como han hecho el resto de componentes. Bueno, simplemente incidir en el hecho de que nos resulta preocupante las afirmaciones que ayer se virtieron en la presentación del concurso. También entendemos la importancia del mismo y queremos saber, como ya ha expresado el señor López, los datos concretos y los tiene en este momento la señora Micó. Y, aparte, bueno, saber si el Ayuntamiento va a dejar de mostrar este apoyo explícito a este concurso y, bueno, saber los motivos por los que ayer se hicieron este tipo de afirmaciones. Sin más, esperamos a su respuesta. Sí, bueno, pues decir que también nosotros nos quedamos bastante sorprendidos ayer porque hemos mantenido bastantes reuniones con la asociación que organiza la Silla de Oro. Le hemos puesto, le hemos dicho que tenía todo nuestro apoyo. La verdad es que nos sorprendimos bastante. Lo que sí quiero decir es que desde el primer momento me pidieron que, como ustedes saben, no era solamente un concurso, lo que se hacía cuatro o cinco años, sino que también se hacían unas jornadas en las cuales las jornadas y en concurso tenían un valor de cerca de 60.000 euros. Y yo le dije que las jornadas ya se habían quitado hace cuatro años y que nosotros, en estos momentos, con esta crisis económica que hay y con las necesidades que hay en este barrio, porque este barrio, porque este barrio ha sido muy tocado por la crisis económica y hay unas necesidades muy importantes porque muchas familias lo están pasando mal, no veía oportuno de que las jornadas se realizaran. Yo siempre hemos dicho que el concurso apostábamos por él y que las jornadas las podrían realizar cuando viéramos que la crisis económica esto se fuera mejorando. Yo, de verdad, también me quedé muy sorprendida porque es un referente muy importante para nuestro barrio el decir que no iban a hacer más este concurso, porque yo que soy de este barrio, además, no quiero que se lo lleven a otro lugar y voy a luchar por ello. Y el único problema que hemos tenido es que, la verdad, dijimos, yo lo dije desde un principio, desde el primer día que me reuní con ellos, que a mí lo del concurso me parecía muy bien, pero lo de la jornada, que hasta que no estuviéramos mejor económicamente y que los vecinos del barrio estuvieran mejor, no podíamos desprendernos de todo ese dinero. Yo creía que lo habían entendido, pero yo ayer me llevé la sorpresa. Decirles que les damos 18.000 euros, que no creo que sea poco dinero, 18.000 euros para la organización. Creo que es un dinero que, ustedes que han estado gobernando anteriormente, no le hemos bajado absolutamente nada. Se mantiene ese dinero y, además, es más, ayer lo de la presentación, hubo parte de la presentación que también pagamos el ayuntamiento. Entonces, a mí me sorprendió. Yo lo que no puedo hacer, como ustedes comprenderán, es que si yo voy a dar ahora mismo 60.000 euros, los vecinos lo primero no lo van a entender, porque hay muchos vecinos con muchas necesidades. Y pienso que en estos tiempos no es para dar 60.000 euros en unas jornadas y en el concurso. Yo creo que con el concurso seguimos siendo un referente, lo igual que si se hicieran las jornadas. Y, bueno, yo me quedé sorprendida ayer cuando dijo que iba a ser la última vez. Yo creo que se lo piensen, que nosotros vamos a seguir sentándonos con ellos y decir que queremos que siga esto. Porque yo, como vecina del barrio, quiero que esto siga y todos los vecinos. Porque si por algo se nos conoce la fortuna es por el concurso Silla de Oro. Si no, no se nos conocería en España, a este barrio, ni tampoco mucho en la Comunidad de Madrid. Y, bueno, no tengo que decir nada más, nada más que apostar. Que estamos en disposición de cuando se termine ahora el concurso del 2016, sentarnos con la asociación. Y es más, ayer el señor que organizaba esto, Juanjo, él dijo que él particularmente, pero no dijo la asociación. Algo que también me sorprendió, porque dijo, yo no estoy dispuesto a hacer, pero no dijo, esta asociación. Espero que haya sido un calentamiento de él. Yo, como el equipo de gobierno, estamos dispuestos a hablar con la asociación, a sentarnos con ellos las veces que haga falta. Y lo que sí quiero decir, y quiero dejar muy claro, que el año 2017 la fortuna va a tener un concurso de cante flamenco de primera categoría. O sea, que no se va a quitar lo del cante flamenco. Lo dejo así de claro. ¿Ten una pregunta? Sí. Por mi parte, por lo menos, señor Micón. Me preocupan dos cosas que ha dicho. Primero, no es una cuestión económica. Si usted ayer escuchó a Juanjo, él dijo que no se estaba quejando del dinero. Entonces, tiene que haber un trasfondo que sí que a mí, personalmente, como representante o portavoz del Grupo Popular, me gustaría conocer. El por qué, evidentemente, se puso o manifestó sus sentimientos. Y segunda manifestación que ha dicho. Ha dicho que en el 2017 se compromete a que va a haber concurso de flamenco o evento de flamenco dentro de la fortuna. Este evento es importante y así me lo transmitieron incluso ustedes, porque yo no fui el que en su día inició este evento para el barrio. Era importante por dos cuestiones. Por un lado, por el flamenco y por otro lado, porque implicaba a la gente del barrio. Entonces, yo creo que esa perspectiva no la debemos perder y debemos trabajar todos para que sea la gente del barrio la que se implique en este proyecto del flamenco. Porque, verdaderamente, fueron ellos los que parieron o apostaron por esa idea aquí, con independencia del apoyo institucional. Entonces, sí que me preocupa que la gente del barrio se desarraigue de este proyecto, que en su día fueron ellos los que apostaron. Y me ha preocupado esa manifestación que ha dicho usted. De decir, oye, va a haber evento, pero claro, ¿qué va a venir a organizarnos? ¿Alguien de Extremadura? ¿Alguien de Andalucía? Es una manifestación que dejo aquí en el aire. Entiendo que lo debatiremos en el correspondiente pleno donde debatamos la moción. Y únicamente era una moción muy blanca, o sea, que era de apoyo institucional. Y que sepan que, por lo menos, al Partido Popular lo van a tener para organizar este evento. ¿Una intervención más? Bueno, señor Recuerco, que nosotros estamos, que una cosa es Juanjo, lo he dejado muy claro, y otra cosa es la asociación. Y que nuestro interés es de que lo haga la asociación. Porque creo que es algo que se ha venido haciendo durante 23 años. Yo creo que le hemos tratado con cariño. Si él ha visto que no le hemos tratado con cariño, pues es eso. Vamos, yo, las veces que me han pedido una reunión, la he tenido con ellos. Es más, la otra tarde que estuvieron escuchando, a ver a los que se habían inscrito, a ver a quién escogía, estuve ahí también, toda la tarde. Hasta cerca de las 9 de la tarde, desde las 5. No sé, es que no lo entiendo. Yo le digo que yo, cuando se acabe ya el concurso, nos pondremos a hablar con ellos. Y le dejo muy claro una cosa. Es que además él lo dijo. Yo, yo, pero no dijo en ningún momento la asociación. Entonces, yo me pondré porque lo que quiero y el interés mío es que se haga siendo la asociación. Porque yo creo en la asociación. En el asociacionismo creo mucho. ¿Significativo que el representante de la asociación se siente así? Pues mire, si se siente así, es que a lo mejor tampoco ha querido todo lo que pretendía. Yo no le voy a dar 60.000 euros, lo tengo muy claro. Se lo deye a usted. Es que no hablo de económico, eh. No, pero es que por eso vienen los mosqueos. Porque él, no, no, pero es que él lo que le dice, que lo más importante son las jornadas. Él ahí te tuvo que también decir, estar en su papel, pero él, desde un primer momento que yo he entrado a ser concejala, para él lo que ven más importantes son las jornadas del concurso. Y mire usted, es que no estamos para dar ese dinero. Vamos, es que no. Es que ni mis vecinos me lo van a entender. ¿Lo entenderían ustedes? Pero es que no hablo de económico, señor amigo. Bueno, es que a lo mejor ahí no quiso hablar de lo económico. A lo mejor él ahí quiso darle la vuelta a esto y ponerlo al saldo de más de malo porque no hemos querido... Le digo que he mantenido las regalas que he tenido que mantener con él, las que me han pedido. Bueno, el técnico de José María, igual, le hemos abierto todo, le estamos apoyando en todo. Ya te le digo que cuando se acabe lo del concurso nos sentaremos con la asociación a ver qué es lo que le ha ocurrido. Bueno, que no os diga, y de verdad, que estoy interesada tanto como ustedes de que el concurso este se siga haciendo con la asociación cultural Cante de Joven. Bueno, se lo digo de verdad, porque creo en las asociaciones y creo que es una cosa que han comenzado ellos y ellos son los que deben de estar ahí. Y si el organizador, en vez de Juanjo, de la asociación tiene que ser otro, hombre, esto pasa como en todas las asociaciones, que tiene que haber ir revelándose de las cabezas ahí visibles. Pues a lo mejor sí, él no lo quiere, quiere otro de la asociación tirar del carro, pero nuestro compromiso con ellos es que sigan al año próximo haciendo ellos la silla de oro. Y el único que le puedo decir, yo, nosotros no vamos a sentar, hablaremos con ellos, estaremos abiertos al diálogo e intentaremos de que ellos sigan con lo que empezaron. También dejarles muy claro lo que les he dicho antes, que hasta que esto no estemos en mejor situación, se lo dije, pues a lo mejor dentro de dos años estemos en mejor situación económica y decirle, pues sí, las jornadas. Pero ahora mismo es que ni lo entenderían los vecinos ni lo entenderían ustedes. Si yo se le doy ese general, me traerían ustedes aquí diciendo que sí estoy loca de dar ese general. No estamos hablando de dinero. Pero yo le digo por lo que viene todo, porque ustedes que no han estado en esas reuniones, y yo le digo por qué viene todo, porque además tengo trabajadores de la Junta que estaban también delante. Por eso presentamos la moción, para que se esclarece cada vez. Por eso. Pues muchas gracias. ¿Cerrado ya? Señora Martínez. Pues como parece que es entre lo que dice una parte y otra parte, desde Leganemos queremos hacer una propuesta, la pasaremos mañana por escrito para hacer un pleno monográfico sobre este tema, en el que también se invite a la asociación en cuestión y que con el ánimo además de que todos los grupos políticos que estamos aquí hemos manifestado que el concurso no debe desaparecer se esclarezca y además, bueno, pues demos la oportunidad también de expresar cuáles son los motivos por los que ayer se hicieron este tipo de declaraciones y ver cuál es el trasfondo con el ánimo de que se siga celebrando este concurso que ya todos y todas hemos manifestado la importancia que tiene también para el Barrio de la Fortuna, para todos los vecinos y las vecinas que también participan en él. Muchas gracias. Muchas gracias, lo tenemos en cuenta. Pues una vez finalizado este punto, vamos al punto número 3. Información de la progresión del carnaval 2016 en la Junta de Distrito. El programa de carnavales, como os saben, empieza en el sábado, día 6 de febrero, en la cual a las 6 de la tarde habrá un pasacalles por las principales calles del centro de la Fortuna, antes y después de la inauguración, con la charanga lacopuntense. A las 7 y media habrá una inauguración oficial de carnaval 2016. A las 19.45, amenización en la plaza de Fortuna por la charanga lacopuntense. A las 8 y media, baile de carnaval, con la orquesta evasión, durante el que se atrecerá el concurso individual de adultos para elegir a la musa y el fauno entre los participantes previamente inscritos. A las 22 horas, entrega de premios de la musa y el fauno, y a las 23.30, fin de baile. Luego, el domingo 7, a las 10 horas, colocación de la columna y preparación del desfile carnaval en el camino a Corcón, calle Veja. A las 11 horas, inicio del desfile de carnaval, recorrido desde el camino a Corcón, calle Fátima, mañana de la tarde, como siempre se ha hecho todos los años. A la llegada del recinto federal y presentación de los participantes en el desfile por el actor José Boto, club de la comedia, a la hora de José Boto, reportero de España directo y representador de la gira de fama a bailar, entre otros. A las 2 horas, finales del desfile. A las 18, exhibición por la murga de la Peña Tiquitaca, del barrio de Fortuna, en la Plaza de la Fortuna. De 19.30 a 20.30, entrega de premios a los participantes en el desfile de sus distintas categorías, presentado por José Boto en la Plaza de la Fortuna. Y luego, el martes 9 de febrero, a las 5 horas, teatro infantil, escenificación del cuento colorín colorado en la Plaza de la Fortuna. A las 6 horas, carnaval infantil en la Plaza de la Fortuna. Y luego, el miércoles 10 de febrero, a las 11 horas, exposición de las sardinas que participan en el concurso del hall de la Junta Municipal de Distrito. A las 18 horas, desfile del entierro de la sardina, amenizado con un espectáculo de animación en la calle, con personales de dibujos, televisión y por saranga lacroputense, recorridos como todos los años. A las 7 horas, entrega de premios y exhibición de las sardinas participantes y acompañamiento en la Plaza de la Fortuna. A las 20 horas, continuación del desfile de la Plaza de la Fortuna hasta la esquina Calle Braga, Calle Coimbre y Calle Veja, donde será quemada las sardinas. A las 21 horas, quema de las sardinas, en el descampado frente a la Escuela Infantil entre la calle Braga, Calle Coimbre y Calle Veja. Y a las 22 horas, final del carnaval de la Fortuna de 2016. Decirles que en estos carnavales, pues dar las gracias a todas las entidades del barrio que participan, así como también la ludoteca. Y bueno, espero que sea una cosa en la cual participan todos los vecinos y que sean del agrado de todos. ¿Alguna pregunta referente a esto? Bueno, pues si no hay... ¿Algún ruego o pregunta aparte? Me han escrito una serie de... Bueno, gente de aquí que trabaja con los jóvenes del barrio, porque se han sentido molestos por un artículo de la... Que se ha escrito en un periódico en el ABC, concretamente, de la obra social La Caixa, en el que hablaban de que La Fortuna era un barrio con exclusión social. Y se han sentido, pues, molestos. No sé si es una noticia que da la propia redactora del Mundo la que lo redacta así, o es de la obra social La Caixa. Entonces, trasladarle ese malestar a la presidenta y si se puede hablar con estas personas que se supone que están trabajando con los jóvenes del barrio. Muy bien, muchas gracias. También había hablado yo del tema ese, porque también me llegó a mí por un vecino, por una vecina, y lo está hablando con la concejala de Juventud, en la cual preguntará a ver quién ha sido, si ha sido la periodista o ha sido los que están programando ahora el proyecto ese. ¿No hay ningún ruego ni que pregunta más? Sí. Sí. En el pleno de diciembre, recordemos que se dijo que se iba a ampliar el horario de las bibliotecas para la época de exámenes. ¿Se ha ampliado aquí, en La Fortuna, el horario de biblioteca? Bueno, pues no tengo… no tenemos conocimiento todavía que se haya ampliado, pero vamos, yo si quiere se lo envío por la respuesta por escrito en el momento que me lo digan. Sí, señor… Sí, muchas gracias. Ese fin de semana, usuarios de la piscina cubierta de La Fortuna nos han comentado que las máquinas de tickets, bueno, las de tickets concretamente creo que ya está reparada, pero sí la de cambio no funcionaba, para que lo tengan en cuenta y, bueno, lo usan en lo antes posible en el Polideportivo de La Fortuna, sí. Vale, asumimos su ruego. ¿Era ruego o pregunta? Ruego. Asumimos el ruego. ¿Algo más? Señora… no me acuerdo de mi caso apellido. Rocío. Gracias. Tanto en el Pleno como aquí en los Plenos de la Junta de Distritos se han hecho ruegos relativos al estado de limpieza viaria en el barrio, mejoras en ese sentido, se ha tomado alguna medida para mejorar la limpieza, algún refuerzo en el barrio. Y luego un ruego. Me han comentado hoy que hay un bache importante en la calle Elbas, a la altura de la calle San Juan, un bache importante en su cabón, que el ruego sería que se arregle lo antes posible, que se tramita a obras y se arregle. Vale, pues lo tramitiré a la delegación que le corresponde. ¿Algo más? Señor López. ¿Qué me ha acordado ahora? También nos trasladaron del Polioportivo de la Fortuna. La posibilidad de que se incorporara un cambiador en alguno de los baños, porque al parecer no hay cambiador de pañales y nos comentan que cuando tienen que cambiar los niños que no hay un sitio. No sé si en el piso superior existe, pero sí sé que abajo no lo hay. Hay un cambiador de pañales, parece ser que estaba roto, tenía una pieza rota, se dio aviso a mantenimiento, la pieza no tenían en almacén, está pedida la pieza, cuando traigan la pieza se arreglará el cambiador. Bueno, pues si no hay nada más, se le adelanta a la sesión. Muchas gracias. Gracias.